Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. No sintamos invitados a la mesa del Señor, compartamos como hermanos el pan de comunión, el cáliz, el amor. Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. El que come de este pan, verá la eternidad, el que bebe de este cáliz, verá la salvación, será Hijo de Dios. Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. Nuestras vidas son caminos, que van a la eternidad, nuestra muerte es solo un paso, que acerca la verdad, y todos lo han de dar. Cristo es la resurrección, es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida.